Hola, ¿qué tal? Habla Pedro Galván de Software Guru. Voy a mostrarles rápidamente cómo generamos las estadísticas del estudio de salarios de Software Guru. La herramienta que utilizamos para publicar la encuesta y capturar respuestas es LimeSurveys, una herramienta de software libre. Este es el backend. Como ven, al momento llevamos 1.694 respuestas captadas. Definir las preguntas en LimeSurvey es relativamente sencillo. Por ejemplo, aquí podemos ver una de las preguntas. Indica las actividades que más realizas en tu trabajo. Es una pregunta de opción múltiple que requiere entre 1 y 3 respuestas. Y estas son las opciones de respuesta. Entonces, al exportar eso, nosotros exportamos eso de LimeSurvey como un CSV, un archivo separado por comas, que se ve de esta forma. Tiene una columna por cada variable y un renglón por cada respuesta. Entonces, aquí vemos las distintas variables que estamos monitoreando. El salario es contra lo cual generamos las estadísticas. Y en el caso de preguntas de la encuesta, que son checkboxes, esa se convierte, cada opción, cada checkbox se explota como una variable independiente con opción de sí y no. O sea, son los valores. Entonces, pues tenemos por cada uno de los lenguajes, cada una de las actividades, cada una de las certificaciones, bases de datos, en fin, cada una de esas se convierte en una variable y eso nos arroja un poco más de 260 variables que estamos monitoreando en el estudio de salarios. Adicionalmente, tenemos una sección sobre las empresas, donde las personas que contestan la encuesta pueden indicar en qué empresa trabajan y ahí agregar el URL para ayudarnos a conocer la empresa. Y evalúan su grado de satisfacción con la empresa en la que elaboran y en base a esa información obtenemos una lista de las empresas mejor evaluadas por sus colaboradores. Entonces, una vez que tenemos esto, lo que hacemos es alimentarlo a un script en R. R es un lenguaje de programación estadístico. El script es muy sencillo, lo único que hace es cargar la fuente de datos de nuestro CSV. Y ahorita lo único que estamos haciendo es generar sumarizados, sacar estadísticas descriptivas de salario, obtenemos número de observaciones, mediana, media, desviación estándar, para el salario sumarizado por país. Y obtenemos eso, y luego exportamos una tabla como CSV. Y bueno, eso mismo lo estamos aplicando en cada una de las variables que observamos. Generamos una tabla. Entonces, son tablas para analizar variables de forma independiente, bueno, contra el salario. Teniendo esto, lo que hacemos es correr un script. Bueno, corremos ese script y al ejecutarlo generamos todos estos archivos. Son los archivos CSV de cada una de las variables que estamos observando. Entonces, por ejemplo, aquí está grado de estudios, pero no, no quiero grado de estudios, quiero estado. Vamos a abrir la variable de estado. Aquí en el estado vemos que hay 81 personas que no tienen valor de estado. Eso significa que eran internacionales y por eso la herramienta no les mostró el estado en el que están. Eso solo aplicabas si indicabas que estabas en México. Entonces, tenemos N es el número de observaciones, mediana, media y desviación estándar. Vamos a ordenar nuestros valores de forma descendente por la mediana. Y vemos que Jalisco es el estado que ahorita está ofreciendo mejores sueldos para profesionistas de software. Con una mediana de 31,800 y una media de 31,547. Vemos que Jalisco, Distrito Federal y Nuevo León tienen bastantes observaciones. 200 en Jalisco, 203 en Jalisco, 595 en Distrito Federal, 116 en Nuevo León. Eso sí nos da números relativamente confiables. Luego hay otros estados que tienen muy pocas observaciones para dar información confiable. Como por ejemplo, Coahuila que quedó en cuarto con una mediana de 28,500. Pero son solo 10 observaciones. Entonces, realmente no es muy confiable ese dato. Ahí es donde necesito su ayuda para que nos ayuden contestando la encuesta y difundiéndola para que podamos tener más datos y generar estadísticas más confiables y también hacer mayores cruces de información. Si ustedes son una empresa y quieren tener acceso a estos datos, a los datos brutos, eso está disponible para las empresas patrocinadores de la encuesta. Entonces, si les interesa, por favor contáctenos. Y espero que este video les haya sido de interés y los ayude a conocer un poco más sobre cómo generamos estas estadísticas. Muchas gracias.